Y ahora, pedido de público, se viene el señor Luma de la Cerveza Vamos poniendo las chelas, arriba Arriba las chelas, tomando cerveza Para la gente Lira de Blumas Maquinarias Para el señor Hilario Román, gerente general de empresa Tomando, tomando cerveza ¡Salud! Tomando cerveza, yo me borrate Y me chico ahorita de entregarme Tomando cerveza, yo me borrate Y las cervecitas que entregaré Y esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Y las cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Y la mano arriba, la mano arriba Y esas cervecitas ¡Salud! Que se va bien, pero que rosita ¡Salud! ¡Vosé, vosé! ¡Salud, salud! Toma toda la cerveza, arriba Y a tu mamacita le voy a rogar Que es un besito para mi mamá A su mamacita me voy a robar Que es un besito para mi mamá Un pasado pasado yo me iré de aquí Y un desarradito yo lo dejaré Un pasado pasado yo me iré de aquí Y un desarradito yo lo dejaré Tomando cerveza yo me borraché Y un desarradito yo lo dejaré Tomando cerveza yo me borraché Y un desarradito yo lo dejaré Y un desarradito yo lo dejaré Esas cervecitas que me las tomé Tomando cerveza yo me borraché Tomando cerveza yo me borraché Tomando cerveza yo me borraché La mano arriba, la mano arriba Tomando cerveza yo me borraché Tomando cerveza yo me borraché Tomando cerveza yo me borraché